Los partidos individuales los juegan dos oponentes que golpean el volante con la raqueta por encima y a lo largo de la red, hasta que éste cae al suelo. La cancha de individuales incluye la línea trasera y excluye la lateral. Cada jugador tiene dos áreas de saque. La red tiene 150 centímetros de altura y es un poco más baja en la zona central. El rally o intercambio de golpeos empieza con el servicio y acaba cuando el volante cae al suelo o fuera de la cancha. Un partido se juega al mejor de tres sets de 21 puntos. Cada vez que se realiza un saque se anota un punto. El jugador que gana cada rally añade un punto a su tanteo. En caso de empate a 20 puntos, el jugador que obtiene dos puntos primero gana ese juego. En caso de empate a 29 puntos, el jugador que marca el trigésimo punto gana el juego. Al final del set, los jugadores cambian de lado de la pista y el jugador que ha ganado el set saca primero. En el tercer set, cuando un jugador llega a los 11 puntos, los jugadores vuelven a cambiar de lado en la pista. ¡Disfruta del juego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!